Es bastante peligroso estar ahí afuera, siempre hay estafadores que buscan formas de ganar dinero fácil o aprovecharse de las personas, sucede todos los días por teléfono, en persona y en línea, ningún lugar es aparentemente seguro Afortunadamente algunos de estos llamados estafadores expertos no son lo suficientemente inteligentes como para salirse con la suya con sus nefastos planes 20 estafadores descarados captados en cámara Número 20 Paralizado El adorno es una estafa que se ve en muchos ámbitos de la vida diferentes, muchos países encuentran con fanáticos sistemas de prestaciones que ayudan a las personas a recuperarse en tiempos de dificultades financieras Un veterano militar en los Estados Unidos era una de estas personas que necesitaba ayuda monetaria debido a las lesiones que había sufrido mientras trabajaba en el ejército Justin Pérez Gorda sufrió una lesión cerebral en 2011 mientras servía en Afganistán Desde su regreso ha recibido mucha ayuda y gran parte de ese dinero ha sido gestionado a través de su esposa Josephine Pérez Gorda Josephine había informado que Justin estaba paralizado de cintura para abajo y que necesitaba más fondos Incluso compraron una camioneta de 110 mil dólares supuestamente para ayudar a afrontar el nuevo estilo de vida que tenía que mantener Todo iba según lo planeado hasta que una cámara capturó a Justin caminando bien Resulta que sus heridas habían sido muy exageradas para que la familia pudiera cobrar mucho más dinero del que se debía Aunque Justin moriría trágicamente antes de que se finalizara el caso judicial Josephine fue sentenciada a 3 años de supervisión comunitaria y una multa de 500 o 1 mil dólares Claramente esto no funcionó exactamente como los estafadores hubieran esperado Todo gracias a la cámara Número 19 Embarazo falso Se han inventado todo tipo de estafas inteligentes para intentar obtener una mejora en los vuelos Todo el mundo sabe que sentarse durante horas en un avión en un asiento estrecho con gente irritante alrededor puede resultar bastante molesto Pero esto es difícil de no estar de acuerdo con la idea de idear una forma inteligente de salirse de allí Pero por supuesto todos deberían pagar y ciertamente no deberían aprovecharse del amable personal que trabaja incansablemente en los aviones para que todos estén cómodos Esta americana pensó que se le había ocurrido el complot perfecto para pasar a primera clase cuando decidió fingir que estaba embarazada Si bien su actuación no fue muy convincente contó con la ayuda de una prótesis que escondió debajo de su camisa dándole la apariencia de una barriga redonda También podría haber funcionado si otros pasajeros no hubieran señalado que todo era una completa estafa La mujer incluso se puso su prótesis frente a la cámara dejando prueba indiscutible de que no estaba embarazada Cuando se reveló todo la safata permitió que otro pasajero fuera primera clase para alejarse de la estafadora Valió la pena intentarlo pero en realidad nunca hubiera funcionado Número 18 Robo del convertidor catalítico Los robos de coches van en aumento Por lo general un automóvil es robado para poder venderlo o desguasarlo para comprar componentes repuestos Los convertidores catalíticos son uno de estos artículos que se venden por mucho dinero Suelen ser caros de comprar y difíciles de conseguir Un convertidor catalítico es un dispositivo de control de emisiones de escape que esencialmente convierte las emisiones tóxicas y gases de escape Es una pieza de vital importancia y algunos pueden costar hasta mil dólares dependiendo de su condición Sin embargo salida a mitad del día y robar uno de un coche parece casi imposible El convertidor catalítico suele estar en el tren de aterrizaje de un automóvil y requiere equipo especializado para robarlo con facilidad Pero estos ladrones tienen su plan en marcha levantando el coche con un gato para que la parte inferior sea fácilmente accesible y retirar el convertidor lo más rápido posible Es una operación impresionante si no fuera por el hecho de que los ladrones pueden verse fácilmente en la cámara Claramente no había explorado el área primero para comprobar si había algún tipo de obstáculo como ese O tal vez fueron demasiado estúpidos para pensar en eso De todos modos lo que era una estafa relativamente inteligente se vino abajo rápidamente especialmente porque cualquiera que pasara por allí también habría visto lo que estaba sucediendo y habría llamado a la policía Número 17 Escupir al momento de la entrega La cultura de las propinas se ha salido bastante de control en algunos lugares y ahora hay empleados que creen que tienen derecho a recibir grandes cantidades de dinero a menudo porque las empresas que los emplean simplemente no les pagan como deberían A veces si un camarero siente que no ha recibido suficiente propina ha habido ejemplos en los que la gente ha arremetido Este controlador de Doors Dash hizo precisamente eso Un niño de 13 años pidió comida para llevar para él y su madre y Doors Dash se encargó de entregárselo El niño pensó que una propina de 3 dólares era bastante buena ya que el conductor solo tenía que recoger 800 metros para realizar la entrega Debería haber sido un consejo bastante fácil Todo parecía normal con el conductor dejando la comida y tomándole una fotografía para demostrar que había hecho su trabajo Sin embargo antes de irse escupió sobre la comida Probablemente fue un poco de venganza en su mente porque su propina no fue lo suficientemente grande Sin embargo el error del conductor fue que ya estaba frente a la cámara con el timbre grabando todo El conductor perdió su trabajo pero esta no era la primera vez que esto sucedía y ciertamente no será la última Número 16 Estafa al cajero de Walmart A veces las estafas ocurren a simple vista y luego terminan antes de que alguien se dé cuenta Este fue el caso de una serie de estafas en tiendas en Estados Unidos Es una práctica bien conocida que los ladrones en realidad se dirigen a cajeros y trabajadores nuevos Que pueden confundirse fácil Si no conocen a todo el personal que trabaja en el edificio entonces es mucho más sencillo engañarlos Para que hagan algo que normalmente no harían Y en un incidente en un Walmart en los Estados Unidos desafortunadamente un cajero fue engañado Para que le entregaran 1800 dólares en efectivo Una mujer haciéndose pasar por alguien en recursos humanos asoció con un hombre para engañar al cajero Haciéndole creer que era realmente personal El cajero pensó que era completamente normal revisar el efectivo con alguien de un nivel más alto Y por lo tanto no pensó que algo estuviera mal Luego la mujer se fue con el dinero en efectivo y nunca más se lo volvió a ver Sin embargo la cámara captó todo el incidente y se inició la búsqueda para encontrar el responsable Parece injusto apuntar a alguien que acaba de empezar a trabajar Pero estos estafadores están capacitados para saber cómo detectar a alguien recién llegado Ya que probablemente será el eslabón débil al principio Número 15 Pulsera Las estafas de vacaciones son increíblemente comunes Porque los lugareños buscan confundir a los turistas que quizás no conozcan el idioma o las costumbres locales Si alguna vez un extraño te regala algo en un destino turístico El mejor dejarlo y no aceptarlo En primer lugar a menudo estos estafadores afirman que es algo gratis y luego te engañan y se vuelven agresivos Muchas personas han sido estafadas con su dinero porque aceptaron regalos que pensaban que eran gratis Pero rápidamente se dieron cuenta de que no lo eran En un incidente en particular todo fue captado por la cámara Un youtuber estaba haciendo un blogging en Madrid, España Cuando alguien se le acercó regalándole pulseras Y si bien al principio le lanzó algunos al youtuber Finalmente reveló que eran gratis Sin embargo tan pronto como se puso la pulsera en la muñeca del creador de contenido El estafador se volvió agresivo y pidió dinero Cuando le dijeron que no Intentó recuperar su propiedad que ya había transmitido libremente Si no hubiera una cámara allí No se sabe cómo podría haber escalado esto Este tipo de estafas son de las más comunes en el mundo Y es importante estar atento a todas las señales Número 14 Tarjeta de crédito Las estafas con tarjetas de crédito son increíblemente populares hoy en día Ya sea robando los datos en línea o una tarjeta en persona Hay muchas maneras de intentar replicar o tomar una tarjeta de crédito Con la llegada de la tecnología que permite a las personas tocar sus tarjetas sin pin Es una amenaza mayor Algunos de estos estafadores trabajan en grupos para distraer a los cajeros y salirse con la suya Este grupo bien egresado no pensó en el hecho de que estaban frente a la cámara cuando intentaban su propia estafa Quizás se hubieran salido con la suya Incluso tenían vehículos de huida esperando para sacarlos del lugar del crimen Pero desafortunadamente para ellos no solo se les había visto en vídeo Sino que también habían estudiado un detalle de sus tácticas Es muy difícil defenderse del fraude con tarjetas de crédito Porque es difícil saber si alguien está mintiendo o no Y es una estafa que funciona a menudo porque es difícil detectar una tarjeta falsa Sin embargo si las personas que usan las tarjetas se mueven en grupos grandes como esta pandilla Entonces es posible que haya una señal de que algo podría estar pasando El Malilane Super Spar fue atacado en este caso Pero muchos otros lugares han caído en manos de criminales Número 13 Robo de identidad El robo de identidad puede ser increíblemente peligroso Se han perdido y robado todo tipo de cosas cuando la gente dice ser otra persona Desde la pequeña escala como paquetes de Amazon o entregas de alimentos Hasta la gran escala como el fraude y el robo genuino Mucha gente utiliza el robo de identidad para intentar retirar dinero de las cuentas de otras personas Utilizando la información que han obtenido de ellas para intentar acceder a sus datos personales A veces funciona y se salen con la suya Pero en el incidente que se muestra aquí todo fue captado por la cámara Y el robo de identidad realmente no funciona cuando la persona a la que intentas robar le recuerda a quien eres Es fácil defenderse del robo de identidad si se toman precauciones para verificar constantemente la identidad Como en este caso el robo de identidad se descubrió demasiado rápido La policía pudo llegar para ocuparse del asunto Sin embargo siempre hay señales reveladoras que pueden revelar que alguien está mintiendo acerca de quien es Especialmente si se equivoca un poco aparte de su información O si tiene una historia demasiado poco realista para ser cierta El diablo realmente está en los detalles Número 12 Seguro Los estafadores de seguros siempre están intentando nuevas formas de intentar sacar provecho de sus seguros Desde la perspectiva de los estafadores Tiene sentido intentar que otras personas les paguen por los llamados daños a su propiedad La forma más común de hacerlo es simulando accidentes automovilísticos De modo que las personas involucradas en la colisión tengan que pagar por el daño que causaron Sin embargo como muestra este video algunas personas se ponen en peligro solo para sufrir un accidente Esta mujer intenta adelantarse al conductor atravesándolo en numerosas ocasiones hasta que se produce una colisión En teoría debido a que está detrás del auto él debería ser responsable del accidente Sin embargo cuando llama a la policía este video es prueba suficiente de que trató de un accidente deliberado Causado por una conducción insegura como la expectativa de que se pagara el seguro Parece bastante abatida cuando se da cuenta de que su plan en realidad no va a funcionar Y no se sabe cuantas otras veces se ha realizado este truco con éxito Si hay algún comportamiento errático en la carretera es mejor mantenerse alejado Porque podría ser que un estafador esté intentando obtener una victoria fácil en el seguro Número 11 Compensación laboral Ya se ha pagado una indemnización en el lugar de trabajo si se ha producido una lesión que no fue culpa del empleado A veces el empleador tiene la culpa y la gente ha ganado enormes sumas de dinero en los tribunales Después de denunciar a sus jefes por no preocuparse por el personal Sin embargo también hay muchos casos de fraude en el ámbito en los que personas intentan reclamar el dinero en efectivo A pesar de que no han sufrido ningún daño Una señora en Florida intentó hacer precisamente eso cuando un aspersor cayó del techo de su oficina Aterrizó ligeramente sobre su escritorio completamente lejos de ella y sin causarle ningún daño Pero esta mujer claramente sintió que había una oportunidad y decidió tomar el aspersor y golpearse la cabeza causándose un daño Sheila White que trabajaba para Singeterry Energy Partners podría haberse salido con la suya si no hubiera sido por la cámara que filmó todo Podría haber terminado con una sentencia de 5 años de cárcel pero en su lugar recibió 18 meses de libertad condicional Es irónico que este plan que ella pensó que mejoraría su vida terminó arruinándola No hace falta decir que los empleadores siempre están alerta por si se aprovechan de ellos Número 10 Caída falsa Hay muchas formas de intentar reclamar una compensación a un empleador El sistema judicial tiene que escuchar ambos lados del argumento porque ha visto bastantes estafadores en su tiempo Y muchos empleadores que no cuidan correctamente su personal Pero a veces surge un caso que es tan ridículo que nadie puede creerlo Eso es exactamente lo que le pasó a este hombre en Nueva Jersey que pensó que podría reclamar algo de dinero de su trabajo si sufrió una caída Estaba caminando por la cafetería del trabajo colocando guiero en el suelo para que pareciera un poco más creíble Y luego deja caer su bolso y finge caerse Pero lo hace con tanta suavidad que es obvio que no se ha causado ningún daño Incluso se agarra un costado para intentar bajar más lentamente y no lastimarse Y como todo sucedió frente a la cámara Su caso nunca fue llevado muy lejos porque estaba claro que todas sus afirmaciones eran falsas Si este fuera el plan al que se le ocurrió al menos podría haber hecho que la caída pareciera menos falsa Número 9 Fraude en el coche equivocado Los estafadores han dominado el arte de parecer que han sido heridos cuando en realidad no El fraude de seguros es bastante común en los automóviles en movimiento cuando los piatones fingen que han sido atropellados por un vehículo Algunos de los profesionales incluso se lanzan sobre el capó de los coches para que parezca creíble De vez en cuando surge legítimamente una lesión pero no importa cuando el día de pago es tan impresionante Sin embargo este video muestra lo que sucede cuando estos estafadores eligen el auto equivocado con el que meterse Al detenerse da la impresión de haber sido atropellado por el coche aunque su actuación dista mucho de ser convincente De hecho ni siquiera está cerca del coche cuando se produce la aparente colisión pero no importa porque será su palabra contra la de los conductores Sin embargo el conductor está filmando inteligentemente todo lo que sucede por lo que hay evidencia clara de que estos estafadores no están siendo honestos Pero se pone peor El coche es en realidad un vehículo policial encubierto e inmediatamente se encienden las luces y arrestan a los estafadores Es karma instantáneo en su máxima expresión y muestra que claramente estos estafadores no fueron lo suficientemente inteligentes como para planificar todas las posibilidades Número 8 Consigue otro trabajo Si reclama beneficios sugiriendo que no puede aceptar un trabajo entonces no le permite conseguir uno y continuar aceptando ofertas financieras Sucede con relativa frecuencia pero hay estafadores que buscan engañar al sistema porque están desesperados o porque son codiciosos Sin embargo si alguien va a realizar esta práctica debe ser consciente de que si lo pillan en su trabajo tendrá serios problemas Este hombre de Logan Ohio no era lo suficientemente inteligente como para hacer su trabajo en un lugar más discreto A pesar de reclamar dinero de la oficina de compensación para trabajadores de Ohio También trabajaba como conductor de grúa y mecánico En uno de los trabajos por los que fue llamado se encontraba filmando terminando su trabajo Y la actividad ilegal volvería a su contra cuando finalmente se declaró culpable con fraude de compensación Y tuvo que pagar más de 2000 dólares debido a los beneficios que estaba recibiendo Había afirmado que las lesiones eran las responsables de no permitirle trabajar Pero obviamente este video muestra una historia muy diferente Número 7 Mendigo falso La falta de vivienda no debería ocurrir en ningún país y siempre debería haber apoyo para aquellos que luchan por encontrar su hogar Sin embargo no todos los mendigos sin hogar son quienes quieren dicen ser Lo más amable que puedes hacer es intentar ayudar a todos en todo lo que puedas Pero a veces lo mejor es comprarles una comida caliente o llevarlos a instalaciones locales diseñadas para atender las necesidades de la comunidad Sin embargo en Brooklyn, Nueva York filmaron a esta señora haciéndose pasar por una mendiga En un acto despreciable y aunque podría deberse a que realmente necesita dinero No está bien mentir completamente sobre tu identidad en un intento por conseguir dinero Sin embargo las payasadas de la dama quedaron descubiertas y tuvo que afrontar las consecuencias de su comportamiento Cuando empezaron a hacerle preguntas Obviamente no tenía defensa para sus actos y probablemente no esperaba ser el objetivo de la investigación Los estafadores pueden idear todo tipo de tácticas para conseguir lo que quieran Y este se aprovechó de una comunidad de personas que necesitan ayuda genuina Fingió que un auto lo chocaba Hay muchos estafadores falsos que intentan realizar maniobras peligrosas para poder reclamar el dinero del seguro Definitivamente algunos van más fluidos que otros En este caso un hombre pensó que sería capaz de saltar sobre el capó de un coche que ya había detenido Y luego pretender tumbarse en el suelo Como si hubiera resultado herido Todo fue captado por la cámara mostrando cuán descarado era realmente este estafador Su primer error fue cuando se movía Continuó rodando una y otra vez pero si tuviera una lesión legítima probablemente se quedaría en un lugar Pero luego todo se pone peor para él Porque los servicios de emergencia ya habían dándose cuenta de que todo lo que estaba pasando Cuando cruzaron la calle para investigar Inmediatamente se dan cuenta que esto no va a terminar bien para él Y trata de escapar Y sabe que nadie encontrará ninguna herida en él Y desafortunadamente para el hombre el video lo respalda completamente Todo en esta estafa salió mal Desde la falsedad de su lesión hasta el hecho de que lo estaban filmando y lo atraparon de inmediato Es una suerte que todas esas cosas encajaran para el conductor Las estafas callejeras pueden ocurrir en cualquier lugar y algunas de ellas son muy específicas de lugares Muchos estafadores de mixtapes han comenzado a aparecer por todo Nueva York Intentando atrapar a los turistas en sus planes Tienen una variedad de discos que han hecho y que afirman que están distribuyendo de forma gratuita A veces incluso firman los registros para agregar más valor al artículo Sin embargo todo es un movimiento fraudulento Una vez en posesión de uno de estos mixtapes los llamados artistas comenzarán a pedir propinas En este video en particular los estafadores se vuelven agresivos y afirman que les deben pagar algo Incluso cuando se les devuelve el disco estos estafadores no están contentos Parecen pensar que se les debe dinero de todos modos solo porque el turista había interactuado con su trabajo Por lo general estas estafas se llevan a cabo porque la gente está demasiado preocupada por las consecuencias de no pagar Pero es mejor enfrentarse a estos estafadores e intentar escapar lo más rápido posible Cuando viajen a grandes ciudades como Nueva York estén atentos a todas las estafas callejeras que se están produciendo Y aprendan a evitarlas lo mejor posible Mucha gente se deja llevar y luego ya es demasiado tarde Número 4 Mendiga embarazada Ya ha habido algunos intentos verdaderamente descarados de aprovecharse de la comunidad de personas sin hogar Y pretender ser un mendigo para ganar dinero cuando deberían recibir Sin embargo esta mujer embarazada podría haber cometido el peor caso de fraude de todos En California una mujer usó su embarazo para ganarse la simpatía y pedir dinero a los transeúntes Mientras usaba a su hijo para que todo pareciera un poco más realista La mujer se creyó descaradamente su propio acto tratando de demostrar lo mucho que necesitaba el dinero Sin embargo todo fue una artimaña y desde entonces la mujer fue sorprendida conduciendo un Mercedes Benz Un automóvil increíblemente caro que demuestra que no necesitaba mendigar en lo absoluto Es una estafa que ha estado ocurriendo durante años y es muy difícil de demostrar Sin embargo desde entonces la mujer se ha hecho famosa en el área de California E incluso apareció en las noticias después de que aparecieran imágenes de sus estafas Probablemente no podrá volver a realizar esta estafa ya que todos la reconocerán Ella tampoco es la única persona que utiliza estas tácticas Ya que otros han demostrado que tienen la misma perspectiva cuando se trata de utilizar a sus familias en su beneficio Número 3 GoFundMe La recaudación de fondos en línea es un recurso fantástico para quienes necesitan ayuda financiera en circunstancias difíciles Los proyectos de Kickstarter por ejemplo son creativamente inspiradores y merecen apoyo para realizarse GoFundMe suele ser ligeramente diferente Las personas piden ayuda en circunstancias extremas con cosas como facturas médicas Pero se han creado muchas estafas a través del sitio porque la gente finge por qué realmente necesita el dinero Ha habido innumerables investigaciones sobre este fraude y un hombre incluso hirió a un perro Solo para intentar conseguir algo de dinero para su cuidado Sin embargo fue descubierto rápidamente y confrontado ante la cámara Es un delito hacer afirmaciones fraudulentas sobre por qué podría ser necesario el dinero Y luego usarlo de manera completamente diferente Aunque algunas desventajas son mayores que otras Páginas como GoFundMe tienen que intentar deshacerse de las cuentas fraudulentas En algunos casos los estafadores hacen todo lo posible para demostrar que necesitan el dinero por razones específicas Como tratar una lesión solo para que todo sea inventado para la campaña de marketing online Lo mismo ha sucedido en plataformas creativas donde aquellos que recaudan fondos Nunca cumplen los objetivos establecidos sin tener en cuenta la razón por la que las personas donaban Número 2 Engañado con 200 mil dólares Algunas estafas son tan escandalosas y tan complicadas que casi parecen ser ciertas Eso es exactamente lo que sintió un hombre de California cuando le estafaron 200 mil dólares No parecía que todo pudiera ser falso para él El hombre buscaba vender al restaurante de su familia y publicó un anuncio en Craigslist Dos hombres aparentemente de Francia finalmente aparecieron para cerrar el trato con el dinero que quería en efectivo Sin embargo hubo un problema Supuestamente el dinero había sido obtenido de blanco para ocultarlo cuando lo transportaban desde Europa Aunque podría volver a hacer dinero normal en una fórmula química especial El hombre tendría que pagar por adelantado para que esto se hiciera Él realmente creía que este era el caso y finalmente pasó por el proceso de cerrar el trato Y sí, pagar en efectivo por adelantado Le dieron vino y cenaron e incluso le mostraron un truco que hacía parecer que el dinero podría volver a convertirse en dinero real Pero afortunadamente para el empresario californiano lo habían engañado en cada paso del camino Esta estafa se está volviendo cada vez más popular en una escala mucho menor Pero afortunadamente en este caso los estafadores fueron captados por las cámaras del restaurante A veces son las historias tristes las que realmente cortan profundamente Y esta señora de 78 años de la ciudad de Oklahoma tiró de la fibra sensible cuando afirmó que era demasiado pobre para pagar la comida Resultó que había estado estafando a varias personas en el área local pero fue sorprendida conduciendo en un lindo auto Daniel Ayala vio a la anciana y decidió decirle lo que pasaba después de que él también había sido estafado con su dinero Aunque parecía no mostrar culpa alguna por lo que había hecho Ahora que está frente a la cámara probablemente no podrá volver a realizar ese truco en el corto plazo Echen un vistazo esta imagen Este hombre no sabía que estaba frente a la cámara En todo el mundo hay innumerables médicos falsos que intentan aprovecharse de los pacientes Pero esta mujer no iba a dejar que se saliera con la suya Siempre es vital verificar las creencias de las personas que están viendo y asegurarse de que el centro médico al que asisten sea legítimo En este caso en particular este hombre fue atrapado en una operación encubierta diseñado para poner fin a su reinado del terror sobre los pacientes Esta cinta entre el médico y un paciente se organizó para descubrir el falso médico en su estafa Se colocaron cámaras por todos lados Es importante estar siempre atentos a este tipo de estafas ¿Qué opinan de este escenario? Hay estafas en todas partes y estos fueron demasiado descarados para darse cuenta de que habían sido captados por la cámara Estos incidentes deberían servir como advertencia sobre qué buscar cuando parece que estás produciendo una actividad sospechosa A pesar de todas estas desventajas la verdadera conclusión es que siempre hubo personas felices que ayudar a los necesitados Y listas para protegerse unos a otros de posibles fraudes ¡Suscríbete al canal!